Hola chicos, bienvenido al canal Mujer Analista se concluye el caso de Jan y Demetri se hicieron declaraciones una tras otra. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse en este canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Si bien Jayaman y Demetri fueron seguidos por una gran base de fanáticos y eran conocidos como la pareja de los siete. Sus fanáticos mostraron un comportamiento obsesivo. La famosa pareja decidió tomar medidas legales ante las preocupaciones sobre este crecimiento obsesivo de las tarifas y cuando se superan las fronteras globales. Sus abogados decidieron demandar a los aficionados. El proceso del juicio fue seguido de cerca por entusiastas de las noticias de Turquía y de todo el mundo. Los abogados de la famosa pareja afirmaron que los fanáticos obsesionados violaron su privacidad personal, los acasaron y amenazaron. Los presatados y los testigos durante todo el proceso judicial lo dejaron claro. El caso se estaba resolviendo en medio de confusión legal. Finalmente, tras un largo proceso, judicial se anunció el resultado del acaso de Jayaman y Demetri de Mil. El tribunal conserva los productos de protección reservados para los obsesionados obsesivos. Esta decisión se tomó para proteger la privacidad personal de la famosa pareja y evitar que se vuelvan obsesivos. Ok, vamos al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video no olvídesez que un proyecto al final de nuestro canal activa. www.marcoparet.com.ar Traducido porласти.com.ar Abone olmayie de suscribirse altyazı nosungie nos vemos en el videojantin, que no olvides de suscribirse altyazı nos vemos en el videojantin. Abone olmayie de suscribirse altyazı nos vemos en el videojantin. Gracias por ver el video.